El Tejido de los Huesos El Tejido de los Huesos Ya en la preparatoria, bueno, dependiendo del sistema de bachillerato, hay que un estudio, un estudio de química orgánica, ¿y qué es la química orgánica? La química del carbono Entonces, ¿compuestos orgánicos cuáles son? Todos los que están hechos con carbono Sean biológicos o no Los plásticos, como la funda de mi celular ¿De qué están hechas? De carbono Entonces, esto no se diferencia mucho de mí La gente llama orgánico más bien a lo que sería biológico Parece que no pasaban de 1850 y tantos que fue cuando se descubrió la química orgánica Porque antes de eso, se suponía que solamente los organismos Producían bases orgánicas Con el accidente químico de Frederick Boller En el que descubre que puede obtener urea de manera artista Sin la presencia de más humanos que elmo Juntando sustancias Se descubre la química orgánica Y entonces se ve que los compuestos orgánicos Los compuestos de carbono Pueden hacerse ya sea por organismos o de manera artificial Entonces, no estoy de acuerdo con cómo llaman a la basura orgánica Pero bueno, ok El hecho es que el metano lo encontramos en Donde hay procesos de descomposición de materia biológica Y en qué estado se encuentra el estado de gas ¿Bien? Esto nos lleva a una pregunta muy interesante ¿Por qué hay metano en los cometas? ¿Habrá bacterias metanógenas en los cometas? No, más bien parece que la materia orgánica De la cual se formó la vida en la Tierra Se encuentra ya formada por otros procesos No biológicos en el espacio Como decía Carl Sagan Somos hijos de las estrellas Somos polvos de las estrellas Bueno, ok Entonces Pero aquí pasa un fenómeno muy interesante ¿Por qué los cometas la gente los dibuja? Y de hecho así se ven Así Incluso hace poco Bueno, hace tres meses fue diciembre Los que ponen ahí Además del arbolito ponen un nacimiento Y le ponen ahí un cometa El cometa de Navidad El cometa de Belén No la estrella de Belén Ahora no sabemos si había cometa, estrella o Belén Pero Lo que la gente dibuja aquí Son Gases 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 de metano Ammoniaco O amonia Ammoniaco y agua Sin embargo el cometa Es sólido ¿Por qué el agua Ah, y esto sucede cuando el cometa Se acerca A este que está aquí ¿Por qué cuando se acerca al sol El cometa Que es una roca sólida Dicen también los astrónomos Que es una bola de nieve sucia ¿Por qué? Porque no es una bola de nieve limpia Solamente de agua Sino que tiene otras cosas También son nieve O hielo Repito Metano sólido Agua sólida Ammoniaco sólido Y por ahí algunas otras cosas Está sólido Está el sol Aquí hay Calor Calor de hogar Y no calor de sol El calor es energía ¿Qué le debe pasar al sólido Si aumenta la temperatura? Si estaba sólido Debería Transformarse a líquido ¿No? Pero no Se transforma a gas ¿Por qué? Porque hay otra variable Que no hemos puesto aquí Que es la presión Es decir Estos cambios En la materia Estos cambios De estado de agregación Dependen Tanto de La temperatura Como de la presión Como del volumen De hecho Puedo yo hacer cambios De temperatura Tratando de que no cambie el volumen Y lo que va a cambiar Entonces va a ser la presión ¿Qué es lo que se da dentro de un motor A combustión? ¿Cómo está hecho un motor De un automóvil Común y corriente Tiene un cilindro ¿Qué se le pone al cilindro? Bueno, se le pone un pistón Si no, no funciona Tenemos un cilindro con un pistón ¿Bien? ¿Qué se le echa dentro al cilindro? Gasolina ¿Pero cómo se la ponen? ¿En cuál estaba la agregación? No No hagan eso en casa No Se le pone líquida Dentro del tanque Pero A través de la válvula Lo que pasa Hacia el interior Del cilindro No es la gasolina En estado líquido Sino Con más o menos Como le decimos Al agua Se pone en forma de vapor Se Se parece a un vapor Porque es la gasolina Como si la Arrojáramos Con un atomizador Las Particulitas Microgotitas De gasolina Dispersas Se parece más A un vapor O a un gas Que a un líquido En ese momento Además Lo que sé Esto aumenta El volumen Pero necesitamos Que aumente Todavía más el volumen Y en un tiempo Más corto Para que entonces El desplazamiento Este El cambio El desplazamiento La longitud Que recorre El cilindro Y por lo tanto El cambio De volumen Sea mayor En menor tiempo Posible Si el cambio Es grande En un tiempo Corto Que sucede Con la aceleración Es mayor Si es mayor La aceleración Que sucede Con esto Es mayor La fuerza Y entonces Podemos mover La gran masa Del vehículo Bien Por eso necesitamos Que este aumento De volumen De este volumen Se dé rápidamente ¿Cómo le hago? Aumento la temperatura ¿Cómo le hago? Bueno ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le hace el vehículo? ¿Cómo le hace? De hecho Porque se llaman Motores de combustión interna Motores de combustión interna A gasolina ¿No sabían? ¿Nunca han descompuesto Un carro? ¿Nunca lo han desarmado? No lo hagan en casa Una vez que entra La gasolina En forma de vapor Adentro del cilindro Se le pone una chispa Por eso es que El automóvil Debe tener Una batería Que la batería Se usa Para producir chispas ¿No está? De la misma manera Que la piedrita Del encendedor Con los hechistas Y eso provoca que A través de una reacción química Que es la reacción de combustión La gasolina De hecho Deja de ser gasolina Se transforma En bióxido de carbono Y agua Por la reacción de combustión Pero aumenta Mucho más su volumen Al aumentar el volumen Entonces Lo hace un tiempo Muy corto La aceleración Es muy grande La fuerza muy grande El vehículo se muere Bien Todo eso por qué Bueno, ok Finalmente Si yo aumento La temperatura Si evitando Que se cambie La forma de la materia Porque esto ya sería Como en el caso De gasolina Ya no sería gasolina En el caso del agua Ya sería agua Si mantengo Lo que voy a producir Es Si mantengo El Ay Déjenme ya mis cinguelas Ya mis cinguelas No, ya A ver Voy de regreso Uh Le bobinamos Está yo A ver Aumenta la temperatura Y aumenta el volumen Si mantengo el volumen Sin cambio Lo que voy a provocar Es un aumento De la presión Bien A un cambio De temperatura Si no cambia El volumen Pero si cambia La presión Se le llama Un cambio A ver Cambia la temperatura De esta T Cambia La presión Pero B Se mantiene Constante Esto sería Un fenómeno Isocórico Que no cambia El volumen Puede suceder Que Mantenga La presión Constante Evito Que cambie La presión ¿Qué sucede Si aumento La temperatura Esto lo hicieron Ustedes En el globo Adentro De la microondas La presión No cambia Porque es la presión Armosférica ¿Sí? O ese globo Se expande Cuando aumenta La temperatura Bien Déjenme borrar La botella Engordada Para un fenómeno En el cual Cambia La temperatura Cambia El volumen Pero La presión Se mantiene Constante Este es Un fenómeno Isobárico Aprecio Constante Y hay otra forma En la que puede Cambiar Un sistema Respecto a estas Tres variables ¿Cuál sería La tercera Combinación? A ver Aquí cambió La temperatura Aquí cambió La temperatura Aquí cambió La presión El volumen Constante Aquí Cambió El volumen La presión Fue constante ¿Cuál le falta Ser constante? La temperatura Constante Por lo tanto Aquí va a haber Un cambio De presión Y un cambio De volumen Esto sería Un fenómeno Iso Térmico Iso térmico Vamos a ver Cómo es Un cambio Isotérrico Este es mi café De la mañana Por eso no me lo he tomado Porque ahorita no es café Es material educativo Y aquí tengo Agua Que metí al congelador Pero evitando Que se congelara O sea la saqué Antes de que se congelara Queda un paso Corriente Vamos Que traigo aquí Dice Cuatro termómetros Se está marcando Dice Dieciocho grados Dieciocho grados Como se dan cuenta Todavía no acaba el invierno ¿Verdad? Mucha gente ya guardó La ropa de invierno Y anoche Estaban arrepintiendo La distribuimos Entre dos Recipientes La coloco aquí La coloco acá Y veo Que esto mide Está bajando Dieciséis Dieciséis grados Y aquí marca También Dieciséis No, quince Lo que pasa es que El vaso no estaba frío Más o menos Se tenía Dieciséis y quince grados Esto lo voy a dejar aquí Y lo voy a tapar En mi vaso De Mickey Mouse Mickey Mouse Este es mi café A ver cuál dejamos El de campanita O el de Minnie Mouse El de campanita Que ya está muy gastado Mejor lo vamos a vacío Dejanos son míos Estos vasos Son de Unos de mi esposa Y otros de Una de las hijas El mío para café Este es de Mickey Mouse Ahí está Traigo Otro Para de termómetros Están marcando Diecisiete 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 grados Diecisiete 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 grados Lo coloco aquí Uno Y No son míos Los que estaban en el laboratorio Así que los tengo que cuidar Si no me drogo Como dicen You break it You buy it Ok Está marcando Treinta y cinco Treinta y seis grados Está igual que yo Vamos a dejarlo acá Ok Vamos a seguir un Un momento Revisando Claro ¡Gracias!